Bueno Hernán, llegó la hora, a todo o nada. Sí, obvio, es a todo, sabemos que es un solo partido, cancha de ellos. Nos preparamos muy bien esta semana y media, para terminar de la mejor manera, con el mayor compromiso, los esfuerzos, sacrificios de este grupo, y bueno, nada, vamos a ir con todo y tratar de pasar de fase, que es lo importante. Partido inteligente, me imagino, no regalarse, es un partido largo. No, obvio, obvio, no, no, sabemos que es un buen equipo, por eso terminó donde terminó, y bueno, nosotros vamos con nuestras armas, con nuestros juegos, tratar de buscar los espacios, que no nos lleve la adrenalina, pero sí, obviamente, es el intenso, que es lo importante en estos partidos, y bueno, como decís vos, a todos, como siempre tratar de lo hacemos. ¿Y cómo se habla con los chicos que no tienen experiencia, vos que ya tuviste otros reducidos, qué se les dice? No, siempre hablábamos, no es de ahora en estos momentos, sino durante todo el año, que lindo que sería quedar en la historia de este club, y bueno, hoy que estamos en reducidos, poder transmitirle todo eso, de lo que significa esto, de lo que significa, nada, tener esta camiseta, y bueno, nada, vamos a ir, como te digo siempre, a todo, a dejar todo y tratar de hacer un buen partido para pasar de fácil, inteligente, y con la misma intensidad de siempre. Gracias, Fernando. Hasta luego.